Estamos con Marcelo Toral, él es el gerente del tranvía de los cuatro ríos de la ciudad de Cuenca. Hoy estamos en una fecha especial para la ciudad de Cuenca, es el día en los cuales se ha exhortado por parte de la administración municipal a no utilizar el vehículo. Hay actos que está haciendo la municipalidad de Cuenca en el centro histórico, en el parque Calderón y esperamos de que la gente pueda concurrir también para esta semana de la movilidad y hoy el día sin auto. Adicional a esto, se cumple otro evento que es el tercer año que entró en funcionamiento el proyecto del tranvía aquí en la ciudad de Cuenca. Un proyecto que ayuda enormemente a la movilidad de nuestra ciudad y que también turísticamente es un incentivo para quienes quieran disfrutar del tranvía que es el único que hay aquí en nuestro país. Marcelo, bienvenido a la W, muy buenas tardes. Coméntenos detalles qué es lo que se ha hecho el día de hoy con esto de que ya tres años está en funcionamiento el tranvía en nuestra ciudad. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Sí, efectivamente el día de hoy estamos cumpliendo tres años de operación comercial al servicio de Cuenca. Nos han sido mil noventa y cinco días de servicio de manera ininterrumpida. Hoy tuvimos el agrado de poder realizar un evento por el motivo del cumpleaños con la presencia de las autoridades de la ciudad y en compañía de los comercios y los representantes de los patios de comidas de ahí del terminal terrestre. Realmente es un gusto para nosotros poder decir que el tranvía en estos tres años ha podido funcionar de manera ininterrumpida con prácticamente un noventa y nueve punto cuatro por ciento de puntualidad. Marcelo, ¿qué se puede destacar? Bueno, usted está al frente del tranvía algo más de cien días, pero también conoce perfectamente sobre el asunto de la movilidad del tranvía. ¿Qué se puede deducir de estos tres años que han encontrado de cosas positivas en la movilidad de Cuenca? En primera instancia es importante reconocer que cuando el tranvía inició su operación comercial, claro que hay que entender el contexto en el que se dio, ¿no? Después de usted estábamos atravesando plena pandemia, pero inició su operación con un promedio aproximado de seis mil quinientos pasajes validados al día. Al día de hoy tenemos ya prácticamente veintitrés mil pasajes que se validan, o sea, son veinticuatro mil viajes que realizan los ciudadanos, los turistas diariamente en el tranvía. Entonces, obviamente es un crecimiento importante. Otro tema que es importante destacar y que son beneficios paralelos o beneficios secundarios que se da gracias a la operación del tranvía, y es, por ejemplo, que en este periodo del tiempo se ha ahorrado, o digamos, se ha evitado en emisiones de CO2 prácticamente treinta y un mil toneladas de CO2 que se ha dejado de emitir gracias a la operación del tranvía, gracias a que la gente está ocupando este servicio de transporte amigable con el medio ambiente. Ahora, Marcelo, hay un factor que se pensaba que con el uso, con el tiempo, con varias cosas que tenían que hacerse en la integración del transporte, pero que todavía no se han logrado hacer la transportación, se pueda encontrar con el paso del tiempo, encontrar el equilibrio en la sostenibilidad del tranvía, porque recordemos que el pasaje subsidiado por la municipalidad de Cuenca hay un desequilibrio económico. ¿Usted cree que en algún momento se podrían igualar las cuentas y podrían salir a tablas entre los ingresos y los egresos que produce el funcionamiento del tranvía? Sí, a ver, ahí hay que reconocer algunos aspectos. Entendamos que el sistema de transporte como este, de la calidad que tiene el tranvía y lo que representa el tranvía para toda su operación. Por lo general, en todas las partes del mundo, con pasajes prácticamente el triple de lo que cuesta acá, porque si usted se va a otro país, un pasaje en metro o en tranvía, hablamos de que cuesta aproximadamente un dólar en la moneda que corresponda, pero más o menos ese es el costo que los usuarios pagan por un tipo de servicio de estos. Entonces, obviamente aquí se mantiene todavía, la municipalidad lógicamente ha defendido que la tarifa sea una tarifa asequible para quienes se movilizan en transporte público y para beneficio de la gente. Eso lógicamente nos conlleva que todavía mantengamos, digamos, un modelo deficitario que requiere todavía de este subsidio. Como usted bien lo mencionó, hay varias estrategias en las que estamos trabajando ya para reducir cada vez más esta brecha. Una de ellas, y creo yo la más importante, es trabajar en el tema de la integración. Tenemos ya adelantado una parte, vamos a primero integrar con la bicicleta pública, incluso como una manera de ejercicio de la integración de un sistema de transporte, y estamos ya dialogando muy cercanamente con los representantes de la Cámara de Transporte. Nos hemos puesto ya de acuerdo en la forma en la que nos vamos a integrar, qué reglas de negocio vamos a manejar. Ya hemos subsanado gran parte de estos acuerdos. Obviamente tendremos que posteriormente desarrollar todos los instrumentos legales que nos permitan ya operativizar este acuerdo y hacer algunas optimizaciones en materia de software, en nuestro sistema de boletaje, para hablar ya de una integración. Yo esperaría que en el primer semestre del próximo año estemos ya integrados con la bicicleta pública y con el sistema de los buses. Estamos, lógicamente, trabajando para eso. Otros proyectos que son conjuntos, son conjuntos con la EMOVP, con la Dirección de Gestión de Movilidad, por ejemplo, la implementación de parqueos de borde para que la gente que vive en las zonas periféricas y que necesite movilizarse hacia el centro de la ciudad no lo haga en su vehículo hasta el centro de la ciudad. Por ejemplo, eso genera congestión vehicular, incomodidad, pérdida de tiempo, más gasto inclusive porque tiene que pagar en parqueaderos, etcétera, etcétera. La propuesta nuestra para ordenar y para desconcesionar el tráfico en la ciudad es identificar espacios seguros donde la gente pueda dejar su vehículo y pueda continuar el trayecto al centro de la ciudad en el tranvía. Ese es un proyecto que, bueno, como le mencioné, en este momento estamos a nivel de anteproyecto. Estamos trabajando, viendo las formas, viendo estos espacios, coordinando con la EMOV, coordinando con la DGM, pero son estas fechas por las que tendremos que ir caminando y eso nos llevará a tener más usuarios y a su vez el tener más usuarios nos llevará a reducir esa brecha que tenemos todavía en el subsidio. Claro, la brecha es, hay horas pico y hay horas valle, que llaman, en donde realmente no existe mucho usuario del tranvía, que eso es lo que habría que incentivar. Y usted bien menciona, no sé si de pronto se ha revisado en el proyecto inicial, en la propuesta inicial de este proyecto de implementación del tranvía. Debía haberse pensado, y de cajón debía haber sido, de la creación que debía haber tenido de parqueaderos de borde. Esto bien lo acota usted, porque esa es una manera de gente que viene desde diversos lugares, que no tiene dónde dejar el vehículo, uno no puede dejar apostado o botado un vehículo en la calle por las circunstancias de la seguridad, pero si hay parqueaderos de borde, eso ya de alguna manera al usuario le da una seguridad y le da tranquilidad incluso para no incentivarse a ir al centro de la ciudad en un vehículo. Ese debería ser un proyecto a trabajarse con metas más urgentes, Marcelo. Así es, así es, son temas que los estamos ya trabajando dentro de las opciones. Entenderá usted que todo esto hay que asentarlo en un proyecto, en un término de referencia, posiblemente en un proceso de contratación, al final de cuentas. Pero son temas, como le digo, que están ya sobre el tapete que estamos trabajando. Es una prioridad de la Dirección de Gestión de Movilidad que nos ha traído acá a todos los... Porque al final de cuentas, el también es un operador más de servicio de transporte, ¿no? Con todos los operadores de transporte viendo la forma de servir de la manera más eficiente a la ciudadanía. Porque no solo es tener más usuarios, no solo es mover más gente, sino moverla de manera eficiente. Entonces, los parqueos de borde es un proyecto interesante para que la gente, gente que vive en las zonas periféricas, en Cayoabamba, en San Joaquín, etcétera, etcétera, en Gicauste, puedan acceder al centro de la ciudad en dos modalidades de transporte. Una parte de su vehículo privado, dejando un parqueo de borde, y que puedan continuar su trayecto en Chambilla. Ese es un proyecto importante. Y esa es la única forma realmente de incrementar el número de usuarios para el Chambilla. Es la única forma que vamos a subir usuarios, lógicamente, subir los ingresos, y al subir los ingresos reduciríamos esa brecha en lo que es el subsidio. Ahora hay herramientas tecnológicas que son buenas. El tema del uso de la tarjeta, movilízate. ¿Cómo ven ustedes darse la integración del transporte? Porque ha habido conflicto entre si se utiliza la tarjeta del tranvía, la tarjeta que utiliza la cámara del transporte. Transporte, tener una tarjeta única para todo lo que es movilidad del Cantón Cuenca. Así es. Justamente, como le mencionaba, en lo que estamos trabajando es que la gente no, digamos, no meter una nueva tarjeta al sistema de transporte. No introducir una nueva tarjeta que la gente se obligue a adquirir una nueva tarjeta. No. sino que la gente, la gente que tiene en este momento la tarjeta del tranvía y la gente que tiene en este momento la tarjeta de bus pueda utilizarla en cualquiera de los dos medios de transporte. Ese es el trabajo por el cual vamos a trabajar y a buscar esa interoperabilidad de estas tarjetas y eso va a percibirse por parte del usuario como una sola tarjeta que a la final es lo que buscamos. Marcelo, muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias a usted. Gracias, ha sido... Buen día y saludos a todos quienes nos escuchan. Gracias, ha sido Marcelo Toral, el director del tranvía de la ciudad de Cuenca, el gerente del tranvía aquí en nuestra ciudad, dándonos a conocer hoy tres años ya de haberse puesto en marcha este proyecto que inició en el año 2014. ¿Se acuerda, Carlos, cuando iniciaban? Justo era cerca de la campaña electoral para definir un nuevo alcalde para la ciudad de Cuenca, ¿no? Y que rápidamente, porque este es un proyecto que se arrastra desde el año 2009, 2009 haciendo memoria de la campaña que hizo el señor Granda y que ofrecían el tranvía y el tranvía ya estaba funcionando, ya estaba funcionando, ya estaba funcionando, terminó de irse, vino un nuevo alcalde, se fue el nuevo alcalde Cabrera y tampoco funcionaba. Un proyecto que demoró mucho tiempo en entrar en funcionamiento, con unas dificultades enormes, con pérdidas económicas para quienes estaban en el área en donde pasaba el trazado del tranvía, negocios que quebraron, gente que murió incluso por situaciones económicas provistas de la implementación de este servicio. Ya, eso quedó en una página del recuerdo, se fue para atrás de esa página, ahora tenemos ya el sistema implementado, un sistema que ha dado sus resultados, que tiene buena aceptación, el tema es que se equilibre la balanza, que lo que es ingresos y egresos estén a tablas para que la ciudad no tenga que seguir subsidiando este transporte público. Son las 12 horas ya con 22 minutos, no te olvides nuestra línea de denuncia 095-883-1648. Somos la voz de los que no tienen voz. Inicio de Espacio Publicitario. La propuesta 94 de una cuenca libre de radares. ¡Cumplimos! Y ahora te toca a ti. Respetar los límites de velocidad. Ahora te toca a ti. Utilizar cinturón de seguridad. Y ahora te toca a ti. Respetar los pasos peatonales. Ahora te toca a ti. Respetar las señales de tránsito. Y ahora te toca a ti. Evitar accidentes por exceso de velocidad. Educación antes que sanción. La Emov se transforma. Amor por cuenca. Autorización número 0501. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocó Andino. Con Publi Play tu marca impactará en todo lugar generando éxitos en ventas. Publi Play. Amplia tecnología en pantallas y vallas LED. Con más de 30 ubicaciones estratégicas en cuenca. Publi Play. Es la innovación de anuncios en pantallas LED que tu marca necesita. Publi Play. Sebastián de Venercázar uno cincuenta y nueve y Núñez de Bonilla. Llámanos al cero nueve noventa y dos sesenta y uno cincuenta y tres ochenta y seis. Publi Play. Publicidad LED que impacta. Síguenos en arroba Publi Play S. La Mutualista Azuay presenta la vigésima primera Feria de la Construcción, Vivienda y Decoración. Cuenca veinte veintitrés. El evento que reúne a los proyectos inmobiliarios más destacados, entidades financieras e innovadoras propuestas de decoración. No pierdas la oportunidad de ser parte de este evento. Separa tu stand al cero nueve ocho tres tres siete uno tres veintiocho. Te esperamos del veinte al veintidós de octubre en el Centro de Convenciones Mall del Río. Evento de la Cámara de la Construcción de Cuenca. Una fácil solución para su construcción, para la industria y el hogar. En Mega Hierro comprará. En Mega Hierro usted ahorra fácilmente compra ahora. Lo que gusta sin demora, calidad a toda hora. Mega Hierro. Mega Hierro. Ofrecemos los mejores precios, calidad y garantía en materiales para la construcción. Ferretería, artículos para el hogar y supermercado. Recuerda que puedes aplicar a nuestros planes de crédito directo o pagar con tu tarjeta de crédito preferida. Hacemos fácil su vida. Ale, qué rico sándwich de jamón. ¿Sabes por qué? Porque es el jamón de Piggy's. Estas salchichas saben espectacular. ¿Te cuento mi secreto? Son las salchichas de Piggy's. Y mis parrilladas serán espectaculares. Solo cuando uses los chorizos de Piggy's. Hola, soy Aleboada y te garantizo que una cosa es un embutido y otra mis embutidos Piggy's. Piggy's, alimentos de confianza. Piggy's. Pin de espacio publicitario. Buenas. Es un placer saludarte de nuevo. Escúchanos en tu Alexa, diciendo el siguiente comando de voz. Alexa, pon la W, noventa punto uno Ecuador. W Radio Ecuador, en tuning. Hasta pronto. Para estar al día con la información, sigue la hora clave. No contamos con la muerte de uno de los presidenciales, que también cambió el tablero electoral a nivel de todas las organizaciones políticas. Y ahora están en la segunda vuelta, posiblemente aquellas personas que no tenían la menor posibilidad de llegar a la segunda vuelta. Ahora el Ecuador tiene dos binomios para la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta uno de los dos será él o la presidente de la república. La W, la voz de los que no tienen voz. La última hora noticiosa. Está en noventa punto uno. La hora clave. Son las doce horas con veintisiete minutos. Adelantamos en la información de este día viernes, Carlos. Rubén, estamos revisando un poco cómo está la situación en cuanto al tráfico vehicular en este momento para que circulen con precaución y con paciencia también. La avenida Remigio Crespo, desde la avenida Loja, se ha creado un cuello de botella en este momento hasta llegar a la avenida Solano. Es decir, un largo...